Bueno, pues ha sido espectacular, muy buena obra, muy íntima, además muy difícil concentrar solo dos actores, toda la escena y espectacular, ha habido momentos muy emotivos y quedamos todos muy satisfechos con muchas cosas dentro, así que la abuela y la gracia y nos veremos otra vez, si podemos mañana, si no, para el próximo teatro seguro que estaré aquí, así que muchas gracias. Pues la primera vez que venimos, la verdad que nos ha gustado mucho, los actores transmiten mucho, la verdad, y la temática no la conocía, no sabía de qué consistía la obra, la verdad, pero me voy muy impresionada y realmente la impresión que me deja es de que es algo más común de lo que pensar, pensar porque eso le pasan a uno un poquito, pero es una realidad que está hoy en día y la han armado muy bien, muy bien, muy bien, conocemos un poco algunos casos y la verdad que en algún momento son muy, muy reales, la verdad, me voy muy impresionada. Vuelvo a repetir. No, yo no puedo hablar, no, ¿por qué me pongo a llorar? No, yo me pongo a llorar. No, yo me pongo a llorar, vale. Jerez, eso merece algo tan grande, esto es jodidamente grande. Que no tengo palabras, que estoy removida, me ha dado mucha pena y me he harto de llorar, que ha estado súper bien porque he captado todo lo que querían representar y estoy... reímos muy triste, triste. Y el hecho de la ópera, vamos, y voy a dar paso a mi amiga Eva. Es muy bien, ya la segunda vez que vengo y felicidades de nuevo, ha sido genial, ha estado muy emotivo, muy bonito. Así que la semana que viene estamos aquí otra vez y nada, perfecto, muchas gracias. Nos ha encantado mucho la obra, mi amiga hace harto de llorar y la verdad es que me ha fascinado, la verdad me ha llegado, la recomiendo. Es que me ha encantado, que está muy chula, que te llega cuando te llega un montón, ya ves, la otra te ha puesto a llorar y que está muy bien, pero es que venga ya, espectacular. Nada más. Bueno, pues la obra me ha parecido muy impactante, con una gran puesta en escena y un montaje de audiovisuales fabuloso. La verdad que me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho y sin tener la oportunidad volver a verlo. La verdad que la obra ha estado bastante bien, un realismo diferente a lo que solemos ver en el jinete, y yo la recomiendo, muy impactante y sobre todo me gusta cómo trabaja mucho con las escenas, el montaje muy adecuado. La verdad es que me ha encantado, es la primera vez que venía a ver una obra de teatro y con lo que me ha gustado volveré más, porque me ha parecido genial como ha hecho. La segunda vez que venís y ha sido impresionante. La verdad es que la actuación es brillante. Los pelos se me han puesto de punta varias veces y nada, volveremos seguro. Muy buen trabajo. Gracias. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho cómo han jugado los historiadores con los estafios, con los tiempos y la historiadores de teatro realistas, muy realistas. Muy bien, muy bien. Pues a mí me ha gustado mucho esta obra, yo es la tercera vez que la veo, y siempre me sorprende porque resume los distintos momentos de la vida de una pareja, o de la mayoría de las parejas, ¿no? Desde el enamoramiento hasta que se acaba todo. Es una cosa que le ocurre a mucha gente y bueno, yo la recomiendo muchísimo. Se hace muy dinámica y muy rápida, muy amena, es muy, es muy buena obra, muy, muy buena. A mí es la primera vez que he venido, me ha encantado, se me ha hecho muy corta y está muy bien conseguida. Bueno, pues a mí me ha gustado muchísimo, es la segunda vez que venía a verla, ya la había visto hace ya un par de años, yo creo, en Sanlúcar, y la verdad es que es una obra que me emociona mucho y me gusta mucho la puesta en escena, todo lo que tiene que ver con la escenografía y luego, por supuesto, un mensaje. Así que nada, enhorabuena. Enhorabuena de nuevo a César y a Marina, porque la verdad es que la obra ha sido estupenda, me ha gustado mucho. Es como estar ahí viviendo en propia carne, porque todos en algún momento hemos pasado por alguna de estas circunstancias y bueno, iba alternando entre uno y otro, identificándome unas veces con uno tras con otro y muy bien, muy bien hecho, te hacen sentir pues uno más, fastidiosamente, pero bueno, enhorabuena. Gracias. Esta obra la recomiendo mañana en la segunda sesión, ha estado del carajo, la verdad. Me ha gustado un viaje, me ha gustado un viaje y me ha vuelto un bloque al principio porque no entendía los cambios y eso, pero yo creo que para mí ha sido la que más me ha gustado de todo esto, la verdad. Y yo con Mis días son tus días, que es como se llama esta obra, me ha encantado, porque son todos los cambios temporales, que dices, que mete cuando era, muchas cosas. Vamos, vamos de pelana. Chulísimo, chulísimo. Te crees, no tení que venir a verla. Te quedas un poquito loco, pero chulísimo. Muy guapo. Chapo. Me ha encantado. La verdad, me ha gustado mucho porque es, es que es muy, muy, muy real. Y los cambios, bueno, claro, un solo decorado, los cambios eran loco. Es cuestión de, tuve a ver, cual arte de imaginación, ¿no? Pero vamos, yo lo he entendido perfectamente y me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. La expresión de los actores es lo que más me ha llamado la atención, la expresividad que tenían. Depende de lo que vivían en ese momento, ¿no? Tristeza, risa, no sé, de todo un poco. Me ha encantado la expresividad que tenían ellos dos en la cara. Vamos, con la cara apagaban. Me ha encantado. Y bueno, la obra, pues como la vida misma. Es que son cosas, que real, real. Que vengan, que vengan a verla, porque les ha gustado mucho. Se la recomiendo a mucha gente porque es que la he visto muy real, muy real. No pierdo ni una. Esa es la primera vez que veo esta obra y me ha encantado. Y al final es increíble. Felicidad. Me encanta el espacio. Una puesta en escena genial. Lo he comentado en varias obras que he visto. El hecho de que el espacio sea tan pequeñito, así, tan íntimo. A mí me remueve como si fuera una actriz, vamos, de la obra. Hay cosas que uno ve en los noticiarios y piensa que no tiene sentido, aunque no pueden pasar esas lucillas. Y ves esto y... pueden pasar. Es un chulo. Me ha gustado mucho. La verdad es que los cambios de escenografía han sido muy originales. Me ha gustado mucho la obra en general porque estaba todo muy coordinado, muy preparado. Y la historia en sí me ha gustado muchísimo. Ha sido... me ha llegado en verdad. Ha sido dramática y me he enterado muy bien de las ideas que transmití. Me ha gustado. Me ha gustado muchísimo también porque han sabido darle mucho sitio al ver la tragedia. Y... la tragedia cotidiana me refiero. Que no tiene mucho sitio en el teatro. Y que tiene más sitio en los noticiarios que en los noticiarios. Y por eso la gente no suele ver cómo es. Y al verlos ahí representados, pues ya saben cómo es. Pues nada, los actores es magnífico como siempre. Es increíble como solo dos personas llenan un escenario por completo. Y la obra, bueno, pues una desgraciada fotografía de la realidad. Es una historia muy triste y realmente creo que es una historia de miedo. Para pasar mucho miedo. Gracias. Bueno, me ha parecido bien en el sentido de lo compleja que son las relaciones de pareja. Y en particular ahora con el tema de la falta de trabajo. De la posibilidad de tener hijos o no tenerlos. En fin, es un mundo complejo. Como la situación ahora no es la deseable. Porque a todo el mundo le gustaría trabajar. A todo el mundo le gustaría tener hijos. Y les desafortunadamente no es así. La dirección y los actores están muy bien. Y curioso, no me esperaba yo que la iluminación fuera casi todo. A base del ordenador, que tiene todo la vida. O sea que muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!